Guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas, sexy muchachas. Guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas, sexy muchachas, sexy muchachas. Guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas, sexy muchachas. Sexy muchachas, guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas, sexy muchachas, sexy muchachas. Ella sirvió, después de latino que tiene el tempo, pilló al DJ por mi reggaeton, pop y más alto, una cumbia, ella es lo que quiere. Agárrate en la capa que llegó superpan, aquí lo que te pasó que te picó la lagán. Te metiste en la riva y te morí el caimán. No one could change my life, like my papito, ay, look but I couldn't find, food for my appetite. I found out nobody is boppin', like my papito, he got me. We'll get back together, no stop, papito, me encanta. Guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas, sexy muchachas. Guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas, sexy muchachas. Sexy muchachas. Guapa, me vuelves loco cuando tú te agachas. ¡Gracias! 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 Remolir, remolir, remolino Jumping left, jumping right Jumping left, jumping right Arrebato, arrebato, arrebato Frish Arrebato, arrebato, arrebato Frish Siguimos los paramos, esta ni nos gozamos Por lo que el vino, rey, 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 rey Corre tu pao, 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 pao Ven aquí pao, pao, pao Ven a locao, pao, pao Me he enviado, pao, pao Idale su a su a Idale su a su a Idale su a su a Idale su a su a